hola mi gente bienvenidos al canal pues hoy un nuevo vídeo que les traemos muy contentos emocionados estamos el día de hoy porque hoy tocó cocinar y tocó cocinar unas deliciosas codornices no sé si se logra apreciar bien que son codornices de ellas previamente las tenemos cocinadas las hemos precocinado les hemos quitado toda la piel las alitas y queda solo lo que es la parte más carnosa son codornices machos los que son machitos hay que consumirlos porque no podemos estarlos cuidando manteniendo esto que se ve acá son hojitas de cilantro oculantro como llamamos acá también entonces hoy los ingredientes van a ser sencillitos sencillitos porque acá no hay mucho en donde andar ahora ya estamos en el campo y lo que con lo que tenemos cocinamos por acá tenemos esto esto vamos a hacer una especie de de salsita para para marinarlos a ellos entonces acá tenemos cebollita acá en este otro lado tenemos ajos por este lado tenemos chile dulce y acá tenemos el famoso achote este es achote puro achote de palo de árbol ya la semilla que nosotros molemos y la tenemos al natural es que no no se compran en el súper en la pulpería este es para darle el color al y un sabor ahí muy rico por acá tenemos caldito este es caldo del que previamente como les conté habíamos cocinado las las codornices ahí tienen los 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 ingredientes que le pusimos a este caldo es para preparar esta salsita y por acá tenemos limón el limoncito también que no puede faltar en la lo que es esta receta también tenemos tomate ese tomatito se lo vamos a agregar ahí para para darle un poquito más de sabor estas están previamente cocinadas las vamos a marinar y las vamos a colocar en unas varillitas como pinchos y enseguida las colocamos en el en el fogón vamos a terminar de preparar esto vamos a mezclarlo un poco ya ustedes saben que tenemos acá vamos a bajarla un poco para este trabajo es que yo quisiera algún hermano mexicano me envíe un un aparatito que yo no sé cómo se llama que se usa para bajar la usan mucho en el campo para bajar así preparar las preparar las salsas se ve muy 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 útil ese ese aparatito es como de piedra me encanta es yo quisiera conseguirme uno acá debe ser muy difícil en costa rica conseguir un un artefacto de esos ya que eso es netamente mexicano si no me equivoco entonces por acá ya hemos preparado esto vamos a ir agregando vamos a agregar un poquito de limón y chile no le vamos a agregar porque nosotros somos muy buenos al chile pero pero resulta que nuestros hijos algunos no les gusta pero a otros y entonces para vamos a puede ser que en la salsita vayamos a a agregarlo aparte el chile para ponerle un chile habanero para darle más sabor a este más picante le vamos a agregar el caldito este caldito es también de la misma ustedes bien ustedes pueden lograr a ver esa grasita que se ve es pura grasa natural del de la de la de la codorniz por acá ya se me está haciendo un poco de reguero pero vamos a ver acá ya estoy está agarrando un poquito de textura líquida vamos a empezar un poco ahora después porque aquí va aquí en esta tacita vamos a meter nuestras codornices así para terminarles de dar el color bueno acá estamos ya de regreso acá tenemos ya estos pinches pinchos más bien pinches no pinchos que hemos preparado previamente para a lo criollo para hacerlo a lo criollo a lo criollo vamos a vamos a colocar este vean qué sabroso esto está rico ustedes supieran esto la dicha de probar esto qué sabroso está le pusimos le pusimos un poco de chile de este habanero que tenemos acá y tiene un sabor muy delicioso bueno esto esto yo no lo no se lo recomiendo que lo hagan en casa y esto es algo que nosotros no nos estamos inventando estas me quedaron casi cocinadas lo vamos vamos con la primera vamos a meterla acá y esto es para darle un poquito de de sabor vamos a ver si colocamos la primera en el pincho como no sé cómo lo voy a colocar porque esto bueno yo creo que por acá va por acá sería pasa hasta allá y vamos a ponerle esto cuando nosotros estemos cuando ya la tengamos en el en las brasas ahí vamos a irle echando un poco colocándole un poco de este de esta salsita vamos a continuar vamos a a meterla de nuevo acá para que agarre un poco de jugo de esta salsita que hicimos ves este es un trabajo que que nunca lo he hecho yo yo soy como cocinero yo creo que me muero de hambre pero se me antojó hacer estas codornices que estaba haciendo un reguero por acá se me antojó hacer estas codornices así vamos a ver si se quedan ahí ellas vamos a colocar la otra creo que van a caber como tres eran varias esto huele rico porque ellas se cocinaron en otra en una olla las preparamos y ahí le agregamos otros ingredientes para para darle un poco más de de sabor por acá vamos a dejar este este para ir a preparar las brasas vamos a ver si nos cabe otra no es que no nos va a caber otro porque necesitamos que quede una una punta acá para colocarlo vamos a vamos a ir a listar las brasas y enseguida volvemos con con más vamos a dejar unas acá marinándose en esta rica y deliciosa salsa que hemos preparado a lo criollo bueno mis amigas mis amigos ya en este momento ya nosotros tenemos nuestros pinchos muy sabroso muy jugoso y y acá yo me voy a quedar poniéndole un poco de esta salsita que hicimos para para que estén cocinándose jugosa ya estas ya de por si nosotros previamente las hemos cocinado por eso fue que lo hicimos así para que no no demorara mucho tiempo en el en el bracero por acá podemos ver si si hacemos la toma ahí abajo de este fogón está eso que arde en brasas entonces este la quisimos compartir este pequeño video acá con ustedes un poquito de la cocina lo criollo lo que vivimos nosotros acá como les decía anteriormente no les no les aconsejo que hagan esta receta porque porque ni yo me la sé la verdad esto es un invento que estamos haciendo acá para aprovechar estas estos machitos de codornices y disfrutarlos así al gusto de uno la verdad que esto se puede hacer al gusto de de cada quien pero nosotros quisimos prepararlo así para aprovechar esta esta deliciosa carne que tienen estos animalitos quiero aprovechar por acá también a a invitarles a a que se sigan suscribiendo a nuestro canal que sigan compartiendo nuestros videos le sigan dando like ya que de eso de eso depende que este canal continúe acá hacemos un poquito de todo esto lo estamos cocinando netamente a lo criollo con lo que producimos acá casi que nada nada de lo que se le pone a esto estos animalitos es ese químico todo es natural y otra cosita que quería era invitarles a a que visiten el canal de mis pequeñas hijas ahí ahí ya 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 están ellas subiendo sus videos esas niñas que se traen se las traen ellas con con ese canal se llama hermanitas blog ya están invitados ahí a que se se vayan vayan a darse la 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 visitadita ahí para que apoyen esas niñas traen muchas muchas ocurrencias ahí de de niños y están están creando bonito bonito contenido para disfrutarlo ahí ahí en familia son son contenidos netamente familiares ya nosotros acá vamos a vamos a ver si le damos un chancecito y ahora cuando estén un poquito más doraditas se las vamos a mostrar a ustedes bueno mis amigas mis amigos ya nosotros por hoy queremos mostrarles ya así nos han quedado nuestras codornices cocinadas así a lo criollo en las brasas acá en el fogón con los ingredientes de la casa naturales yo creo que lo que queda de aquí en adelante es ir a hacerse un platillo ya sea como llamamos acá en Costa Rica un cazadito con una codorniz de esta no queda mal ya a mi se me está se me está haciendo agua la boca de solo verlas como quedaron y el olor que que me llega a mi acá a la distancia vean que sabrosas están muy jugosas y algunas quedaron crujientitas pero pero sabrosas tal vez si ustedes están pensando como comerse una codorniz así a los criollos si tienen ahí en su gallinero en su granja pues es una forma pienso yo fácil y rápida así la hicimos nosotros el día de hoy yo creo que me va a tocar comerme algunas tal vez unas cuatro de estas para agarrar buena fuerza ahora y agradecerles de todo corazón saludándoles ahí cariñosamente a toda la gente que nos sigue a través de este medio también nosotros cocinamos vean este plato que hermoso está delicioso a toda la gente que nos apoya con sus vistas no se les olvide si no se han suscrito al canal la gente que viene llegando suscríbanse al canal pedacito del edén acá estamos agradecidos de todo corazón por su visita sus reproducciones sus likes que nos dan humildemente hicimos este estas escodornices a como primero se nos ocurrió entonces ahí les queda nos vamos nosotros que el todopoderoso bendiga sus hogares sus familias sus proyectos ahí saludos bendiciones suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.